En el Estadio Martínez Monegal se enfrentaban los conjuntos de Oriental de La Paz y Central Español. En la primera parte, el dueño del trámite iba a ser el conjunto que oficia de local. En este caso, Manuel Coito ganando generalmente siempre por arriba. Y el que no puede darle buena dirección a ese remate es Andrés González Quintana al córner. Pelota quieta y otra vez iba a encontrar soluciones el conjunto de Oriental. Emanuel Coito la baja y el que anota el primer tanto del partido es Ignacio San Martín. A los 13 minutos de la primera parte, San Martín que anotaba el primer tanto del partido. Excelente cómo llega por el segundo palo, pero buen trabajo es el de Emanuel Coito que ganó prácticamente todo por arriba. El cabezazo de Ignacio Casas y aquí atento John Faust para mandar la pelota al córner. La Paz y Central Español no estuvo muy activo en la primera parte. El equipo que tuvo el debut en esta temporada de Sebastián Abreu, que lo buscaron. Hizo bien las cosas tocando de primera, pero no fue tan profundo el conjunto de Jorge Artigas en esos primeros 45 minutos. Vitavar, otro hombre importante en Oriental. Se iba a la primera parte 1 a 0 para el equipo que dirige técnicamente Alejandro Villagra. Otra vez y de contragolpe iba a lastimar muchísimo Oriental. Iba a tener muchas opciones. Aquí el centro al área de Vitavar. La pelota que pega en uno de los brazos de Sebastián Flores, que luego se iba a ir lesionado. Una más del locatario. La pelota que recorre toda el área. Primero González, el paro y Russo. El remate que se va por encima del travesaño. Buenas opciones para Oriental. Oriental en ese complemento también. Acá tenemos una más. Quintana que no logra contener. Flores que intenta sacar. Y ahí ven cómo cae el número 5 del conjunto palermitano, que iba a derivar en el final del partido para él. Luego se iba a retirar en ambulancia, que demoró aproximadamente 30 minutos en llegar para poder llevarse al jugador lesionado. Oriental que iba a seguir intentando por el sector izquierdo. Aquí una infracción del número 13 de Sebastián Abreu, que iba a ser amonestado. El palermitano que no encontraba buenas fusiones, pero que iba a llegar al empate. Que surge desde el lateral de Dorrego con las manos. El cabezazo al segundo palo. Y quien llega en esa instancia es justamente Joaquín Martínez. Quien de cabeza fue a buscar el objetivo, el número 2. Y colocaba el 1 a 1 al minuto 43. El juego estuvo parado durante varios minutos, por eso el juez del partido dio 8 de adición. Y en el quinto de adición llegó el 2 a 1. El centro al área, la peina Abreu, la mata de pecho. El jugador Ignacio Casas, que convierte el gol central español 2, Oriental 1. Tranquilo, que le ganaste. Tuviste el aspecto particular y especial que debutó Sebastián Abreu. Tiene mucho que ver incluso en las incidencias peligrosas. ¿Cómo lo viste? ¿Cuánto te aporta dentro y fuera de la cancha? Sí, importantísimo, loco, la verdad. Se merecía el equipo en sí por la llegada de él, porque era su debut. No podíamos fallarle tampoco. Él está muy motivado, nos ayuda mucho con los jóvenes, con los más grandes. Entonces, bueno, hoy se vio lo que puede dar en la cancha. Si el equipo formamos una estructura, una estrategia para que él pueda sentirse bien y ser muy útil como fue hoy, creo que le vamos a sacar mucho jugo.